Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos ve a esta hora a través de las diferentes redes sociales de enlace televisión. Me encuentro aquí en las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio, precisamente con el doctor Ospino, acerca de una situación que se presentó el día de ayer con un paciente que de cierta manera generó molestia, digamos pánico, entre las personas que se encontraban aquí debido a su agresividad y todo lo que generó o conllevó esta situación que se presentó. Precisamente el doctor Ospino nos va a hablar acerca de estos casos que se vienen presentando y que son frecuentes ya aquí en el Hospital Regional. Bueno, doctor, háblenos acerca precisamente de esta clase de situaciones y que el hospital no cuenta con el personal idóneo para poder atender a esta clase de pacientes. Bueno, mire, el hospital como es la única institución pública del municipio, del distrito, todos los pacientes son remitidos o son traídos a esta institución. Algunos los traen bomberos, algunos los traen a la policía, otros los traen los familiares. Pero el hospital como tal es una institución de salud que no cuenta ni con las instalaciones, ni con los medios, ni tiene el personal capacitado para la prestación de servicios adecuados para estos tipos de pacientes. La gran mayoría de los pacientes que ingresan aquí son, algunos son consumidores de sustancias psicoactivas, se les hace el manejo inicial y a los dos o tres días esos pacientes quieren, por la ansiedad que tienen de volver a consumir la sustancia, se tornan agresivos, se tornan violentos y se vuelven un peligro para los funcionarios de la institución y para los otros pacientes que están en el área de urgencia. Aquí lo que tenemos que mirar es qué va a hacer el distrito, cómo se va a empezar a manejar este tipo de situaciones con pacientes que tienen un trastorno de su salud mental. No estamos hablando de los esquizofrénicos, de los depresivos, de los bipolares, sino de ese tipo de pacientes que son consumidores de sustancias psicoactivas, que se pasan de la dosis, se sobredosifican y terminan en el hospital para un manejo que nosotros en realidad no estamos entrenados para manejar. La primera vez que se presenta esta clase de casos ya son varios y que afortunadamente no ha pasado a mayores, han sido digamos daños materiales los que se han venido presentando. Sí, en el momento no ha habido ninguna lesión a los funcionarios de la institución o a otros pacientes. Generalmente los daños que ocasionan son en la infraestructura, los vidrios, las puertas, algunos enseres útiles de la institución, algunos monitores, que son los que ellos agarran para tirar al piso o para tirárselo al personal del hospital. ¿Cuál es el llamado, ese llamado urgente para esta clase de pacientes con esta clase de patologías psiquiátricas? Bueno, el distrito tiene que empezar a mirar a ver cómo crea o maneja una política para salud mental en el municipio. Eso incluye también en los manejos de los pacientes con suicidio o con intentos de suicidio, con todos los pacientes que tienen esquizofrenia o problemas de salud mental y todos los habitantes de calle que hay en este momento en el distrito de Barranca Bermeja. Gracias, doctor. Bueno, esta es la información que se genera a esta hora aquí, desde este punto de Barranca Bermeja. Sigan ustedes con más desde el estudio.